El Papa Francisco convoca a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para hablar sobre la prevención de abuso a menores. El arzobispo Edmundo Valenzuela representará a la Iglesia Católica del Paraguay para los encuentros previstos en febrero del próximo año. Con relación a esta problemática, la CEP lanzó en marzo pasado un protocolo de prevención de abusos sexuales contra menores en instituciones católicas. La convocatoria del Vaticano se da en medio de una serie de denuncias acerca de abusos sexuales cometidos por sacerdotes de varias partes del mundo, incluyendo Paraguay.